Oración de la Mañana Martes 23 de Mayo de 2023 Dios Omnipotente y Misericordioso, envíanos al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Gracias. Gracias. Gracias.